Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Out of my league, the fits and the tantrums. Empecemos. La canción parece expresar un profundo sentido de admiración y amor por alguien que el narrador considera excepcional. El narrador describe cómo esperó durante un tiempo prolongado, 40 días y 40 noches, buscando a alguien como la persona que finalmente llegó a su vida y cambió su perspectiva. Esta persona ha tenido un impacto tan profundo en el narrador que la considera más que un simple sueño, algo que va más allá de lo que podría haber imaginado. El narrador reconoce que en un principio sintió que esta persona estaba fuera de su liga, es decir, parecía inalcanzable o demasiado especial para estar a su alcance. Sin embargo, a medida que interactúan y comparten momentos, el narrador comienza a creer en las posibilidades. Esta persona es vista como el tipo adecuado de compañero, alguien que va más allá de lo que el narrador había soñado. La relación les hace sentirse vivos, con el latido del corazón acelerado y emociones intensas. La canción también destaca la sorpresa y el asombro del narrador por tener a esta persona en su vida. A veces, el narrador se siente como si estuviera viviendo un sueño debido a la increíble conexión que comparten. La persona amada es vista como algo más que un sueño, una realidad que supera cualquier expectativa. En general, la canción trata sobre el descubrimiento y la apreciación de un amor que supera las expectativas y que hace que el narrador sienta que está viviendo algo excepcional y profundo. La relación hace que se cuestionen la realidad y sientan una profunda admiración y amor por la persona amada. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin